Daños colaterales, que son los daños colaterales, volvemos al tema Fedeval, este febrero, que fue mencionada aquí hace un ratito por toda la cuestión de Alex, y que le hace juicio a sus compañeros, a intrusos, pero particularmente a la Tauro, le hace juicio a Maite Peñonior y también por haber mostrado sus chats, sus chicas que son suyos según ella, que son apócrifos, según ella, son truchos, pero que en todo caso igual serían correspondencia privada. Entonces les hace juicio a todos. Fuimos a buscar a Marcela Tauro y esto nos dijo, acción. Has vivido muchos gays en el mundo del espectáculo. ¿Qué sentís este de Federico? Es que hay una cosa que yo creo que es clara. El primero que no las cuidó fue Fedeval. ¿Por qué? Porque dejó expuestos esos chats, los hubiera borrado. Es lo que yo te digo. Está la opción efímera. Es una guerra de mujeres. La nota que le hicimos a Fede en intrusos, a mí me llama la atención que él en ningún momento dijo, chicos, o sea, dijo, no estoy de acuerdo en poner abogados, pero no dijo, esos chats no existen. ¿Viste? Bueno, claramente, ahí está la disyuntiva, una biblioteca dice que es para juicio, otra biblioteca, la mitad de la biblioteca dice que no es para juicio, pero las notificaciones no han llegado, tampoco le llegó a Maite Peñoniori. Acción. El nombre de Estefino llegó por Córdoba, porque ella estuvo el fin de semana en Córdoba, mucha gente los vio, lo vio, estaba Kenny Palacios, estaba, había mucha gente en el hotel donde... Pampito, que aparte es compañero tuyo en intruso. Bueno, Pampito no, no vio nada, pero... Carmen dice que tampoco vio nada. Claro, pero... Vivieron en la misma casa. Claro, pero en Córdoba sí los vio gente, de ahí no llegó primero el nombre. Después, bueno, lo de los chats, tuvieron algo y nada más, digo, los dos estaban solteros. En realidad no, Fede no, ese por ahí era el problema, pero fíjate que en los chats Fede le dice a ella mi ex. O sea, ni siquiera es que a Estefi quedaría como que no le importó que él tenga novia, aunque en definitiva el que le tendría que importar tener novia es a Federico, no a Estefi. Bueno, por supuesto que hay una cautelar, aparentemente, que presentó Berardi, para que no se hable más del tema de los chats en el canal, ni en este, ni en ninguno. No ha llegado a esa cautelar, pero cuando llega, aparentemente, el tema, viste, tiene que terminar, porque ella está poniendo todo tipo de ahí, de condicionamientos legales para que no se siga con la cuestión. Pero ayer, en Mañanísima, en lo de Carmencita, donde ella trabaja a la mañana en Ciudad Magazine, se despachó con el tema de los juicios, dijo, ya les va a llegar la notificación a todo esto, a ver. Del canal, ¿se comunicó alguien con vos? Nadie. Creo que lo decía Marcela Tauro, que yo te lo comentaba antes también, acá en el programa, que en el caso de que decidas demandar al canal, no sé si podés continuar. Marcela Tauro, que se preocupe por ella, que no se preocupe por lo que yo voy a hacer, a la hora que trate de preocuparse y ocuparse de lo que ella hizo, en vez de andar viendo a ver otras cosas. No tiene nada que ver, no es su tema, digamos. A mí me hace ruido que periodistas del mismo canal no me hayan llamado para chequear antes de cometer un delito, al revés. A mí me tiene que sorprender que periodistas del mismo canal, que laburo al lado, no me digan, che, Steffi, mirá, me llegó esto, qué onda. Si alguien fue a la facultad, que creo que gente recibida, la que está ahí, sabe cómo son las leyes. Entonces, yo por eso nunca expuse un chat de esa índole que me llegan todos los días, te repito, un montón. Ni en Pepe entro ahí, ni con las enfermedades, ni con la sexualidad, ni con esas cosas, no. Si te llega una info, la podés dar, che, me llegó que esta está con esta, decilo, de última, después yo desmentiré la libre expresión, ¿no? Pero de ahí a mostrar algo como verdadero, que no tenés ni idea y que ni me preguntaste, es ilegal. Bueno, Melody Luz no opina lo mismo, ¿no? En realidad a la hora de mostrar o no, contar ciertas cosas. Por eso hay mucha gente que ahora como que se cobra con Berardi y dice, viste, alguna vez te iba a tocar a vos. Pero ella dice que han sido desleales con ella al no consultarla. Los memes se siguen haciendo un festín. También.